Bueno Vicente, Oscar Martínez de Radio Marca. Llega un poco una oportunidad de olvidar el tropiezo del sábado ante el Corcón. Sí, yo creo que es otra oportunidad de volver a hacer un buen partido en casa. Creo que con el Sporting estuvimos bien. Un equipo que llega también en un buen momento, que está haciendo unos partidos, que está haciendo goles con gente en gran forma. Pero bueno, yo creo que nosotros somos los que tenemos que dar un pasito más ahora en casa y volver otra vez a enganchar a la gente como el día del Sporting. ¿Es quizás Granada un rival igual que vosotros por la lucha, por el ascenso? Yo creo que sí, que Granada es un claro aspirante al ascenso, pero es verdad que este año hay demasiada gente que opta a esas dos plazas de ascenso directo, más las plazas de playoff. Y vamos a tener muchos partidos de este tipo. ¿Qué es lo que pasó exactamente en Santo Domingo? ¿Cuál es tu punto de vista de ese partido? Bueno, ya sabíamos ya un poco a lo que nos enfrentábamos. Yo creo que empezamos bien el partido, pero es cierto que el Corcón luego nos fue superando. No fuimos capaces de sacudirnos ese dominio que tenían ellos, sobre todo en presión tras pérdidas. Pero bueno, tampoco me vuelvo loco dentro del contexto de cómo fue la situación, cómo fue la semana. Cómo ha ido el equipo poco a poco acoplándose, porque no hay que olvidar que hemos sido numerosas las altas. Hay que tener un poquito de base en ese sentido y que nos sirva para aprendernos, porque yo creo que partidos de este tipo vamos a tener varios en segunda, jugando a domicilio. Y hay que sacar lo positivo de eso. Leticia Chasca de Nacope, comentas un poco de ese partido, porque sí que es cierto que a veces en el fútbol las opiniones del entorno cambio de una semana para otra. Después de una buena imagen ante el Sporting, pues ha habido gente quizá más pesimista al ver lo sucedido contra el Corcón. ¿Cómo valoras tú todo el arranque del deporte? ¿Positivo, negativo, puntos que mejorar? Que la gente esté pesimista es normal, porque al final se mueven de semana en semana. Las sensaciones no fueron las mejores, pero bueno, yo creo que hay que poner todo en un contexto, ver todos los partidos que hemos jugado afuera. Solo hemos jugado uno en casa, muchísimos cambios en el equipo, muchas altas. El entrenador también tiene un sistema diferente, yo creo que no, dentro de todo el contexto que tenemos y teniendo en cuenta el día del Tenerife, de la forma en la que perdemos dos puntos, yo creo que ha sido un arranque bueno, ni negativo, ni tampoco ha sido excelente. Un arranque bueno, normal. Y esperemos que este tiempo que nos está costando un poco acoplarnos, pues sirva con el paso de la jornada, y generando una serie de automatismos que quizás nos están faltando un poco, y que todo este tipo de partidos, que quizás se nos está complicando, pues sirva para eso, para aprender y para crecer dentro del grupo. Comentabas que son, claro, cuatro partidos fuera, solo uno en Reazor. Aunque el Depor intente ser protagonista siempre, sí podemos ver imágenes diferentes en los partidos de casa, en la línea del del Sporting. Bueno, nosotros vamos a intentar, de nuevo, ser protagonistas con el balón, intentar crear más ocasiones, que yo creo que es un poco por ahí por donde también no estamos contentos del todo, porque no estamos creando las ocasiones que creemos que tenemos que hacer con los jugadores que tenemos arriba. Pero tampoco nos vamos a volver locos, sabemos que mejorando una serie de problemas, que sabemos, que los tenemos identificados, seguramente vamos a transformar en muchísimas más ocasiones de gol. Y luego, tengo clarísimo que con la gente que tenemos arriba, la pegada que hay en el equipo, vamos a transformar esas ocasiones. En tu caso, que has llegado y en cuanto has llegado ya has entrado en el once, y tomabas esa decisión de abandonar la Unión Deportiva de Las Palmas, supongo que en lo personal lo valoras muy positivo, ¿no? ¿Cómo te estás encontrando y con la confianza del míster? Yo la verdad que me encuentro muy contento, muy bien. El cambio me ha venido genial. Solo me dedico a jugar al fútbol aquí, no tengo ninguna preocupación, no sé lo que dice la gente, no conozca a nadie del entorno. Y la verdad que me viene espectacular, ¿no? Solo pienso en jugar, en divertirme dentro de lo que es la responsabilidad esa y al campo. Pero bueno, como te digo, estoy muy a gusto. La gente me ha recibido muy bien, los compañeros. Y por ahí yo creo que se está viendo de nuevo otra vez esa decisión mía, estoy siendo más atrevido, juego con el balón lo que me pide el míster, no sé. Dentro de eso, está claro que tengo más rendimiento de mejora y espero que siga mejorando. Venga, gracias Luis. Un poco siguiendo por eso. En el dibujo de Nacho, habitualmente juegas uno de los vértices más avanzados, cuando te toca retrasar, sufres mucho. ¿Cómo te cuesta adaptarte ahí? No, la verdad que no. La forma que tenemos de jugar, siempre siendo protagonistas con el balón, es otro concepto diferente. Pero bueno, toco mucho más el balón. Y si el míster cree que debo de, por momento, jugar ahí, o de inicio jugar ahí, yo me voy a adaptar muy bien. En Las Palmas también jugué bastantes veces ahí, porque era un sistema un poco parecido, ¿no? De ser protagonista, de salir atrás con el balón, de dar soluciones a los centrales. Y la verdad que me encuentro igual de cómodo ahí que más adelante. Luis de la Cruz, Diario As, el rombo en el que jugáis, que estamos comentando, desde fuera parece que se está convirtiendo casi en un cubo de rugby. Quiero decir, por los cambios que hacéis, porque no acaba de carburar, ¿vosotros cómo lo veis, los que estáis ahí metidos, digamos, en el rombo? Yo lo veo muy bien. Yo me encuentro muy cómodo en esa situación. Yo creo que más allá de hablar de un rombo, de hablar que jueguen dos por dentro, tres por fuera, yo creo que es una cuestión más global, no tanto de sistema, sino de los jugadores, pues saber expresarnos mejor en el campo. Yo creo que falta todavía esos automatismos, porque es normal. Mucha gente no hemos coincidido casi nada. Estamos empezando a conocernos prácticamente, no en muchas de las situaciones del juego, y tampoco hay que volverse locos con el sistema. Yo creo que al final quien interpreta esos sistemas son los jugadores que tenemos, y por ahí yo estoy convencido que a nada que seamos capaces de controlar una serie de automatismos, vamos a dar una buena medida, porque yo creo que en todos los partidos hemos tenido ratos de buen juego, de buen fútbol, pero que no hemos sido capaces de prolongarlo. Como te digo, a nada que seamos capaces de prolongar esos buenos minutos, vamos a tener mejores sensaciones y se traducirán en mejores resultados. Y ese puntillo que comentaba Nacho, y también acabas de decir tú, de enlazar con la zona ofensiva, ¿por qué está costando tanto? Bueno, porque yo creo que también los equipos, también rivales juegan, hemos jugado fuera de casa, con rivales también pegajosos, y a partir de ahí no hemos sido capaces de encontrar las mejores soluciones, pero yo creo que tiene más que ver con la toma de decisiones de nosotros que con el sistema, ni con nada parecido. Hola, Vicente, yo soy Antón Fraga, Televisión de Galicia. Digamos que en Alcorcón llegó la primera derrota, no fue nada bien acogida entre la gente por cómo fue, porque el equipo no dio la medida realmente. ¿Tenéis que la afición se ponga nerviosa un poco pronto o crees que no, que en ese sentido las cosas van a ir por camino ya? No, bueno, ustedes conocerán mejor que yo a la afición de aquí, pero bueno, mi sensación es que la gente siempre está con el equipo, muchas veces he venido a jugar aquí, he ganado con claridad y nunca he visto a la gente tan en contra del equipo, yo creo que es normal que haya comentarios negativos cuando haces un partido como el del otro día, que no te salen las cosas, que no tienes ni siquiera opciones para puntuar, no tienes demasiadas y es normal, yo no temo nada, porque entiendo que aquí la gente es muy fiel, que la gente está con el equipo, que sabe que estamos en un momento que necesitamos de ello, porque al final nos estamos todos acoplando, el estadio tampoco ha estado completo, estamos en un momento de todos ir reubicándonos poco a poco y por ahí entiendo que la gente más allá de un cabreo puntual, por el mal resultado, yo siempre he visto a la gente con el deporte y no creo que este año vaya a ser excepción. Y precisamente tú hablas ahora de la reubicación de la gente, en ese sentido, ¿se os hace algo extraño el estadio con las obras? A mí se me hizo un poco extraño el primer día, el primer momento cuando salí al campo, pero luego es verdad que no te das cuenta, la gente el día del Sporting vivió el partido a tope con nosotros, parecía que teníamos un jugador más, en ningún momento hicieron ver que faltaba gente, todo lo contrario, yo por ese lado estoy encantado y bueno, tengo unas ganas tremendas de jugar con Riazor a favor y con todo el estadio lleno, que creo que en pocas semanas podrá ser y a partir de ahí, con esa ilusión que creo que hay que ir despertando, pues el equipo también va a ganarnos en confianza. Javi, cerramos Rilla. Vicente, Javi Torres en Radio Galega, si antes hablaste un poco por encima del Granada, ¿qué te parece el Granada de esta temporada? Si conoces algo, ¿han empezado bien? ¿Cómo lo ves el equipo, lo que conoces de ellos? Yo creo que han empezado bien, se han desquitado un poco de la temporada pasada que fue un poco irregular y arriba yo creo que tienen gente en un buen momento, Puerta yo creo que está en un grandísimo momento, luego también a mí me gusta mucho el medio centro Montoro que coincidí con él en Las Palmas, sé que está bien también, que está atravesando un buen momento, han fichado bien, Vadillo también está haciendo también creo que pieza importante, al final no sé, yo creo que todos los equipos que queremos estar arriba, tenemos una serie de jugadores que a priori deben ser importantes en la categoría y más allá de tener en cuenta a ese tipo de jugadores, yo creo que estamos en un momento que tenemos que tenernos más en cuenta nosotros, fijarnos más en nosotros y a partir de nuestro crecimiento yo creo que el equipo va a mejorarnos, tenemos que tener claro que hay una serie de jugadores que sí, que van a ser importantes en otros equipos, pero bueno, que siendo importantes nosotros, haciendo bien las cosas nosotros, no nos tenemos que preocupar en el exceso de los rivales. Aquí hablamos de, le decimos a la nostalgia morriña, tú has estado toda la vida en Gran Canaria, ¿cómo llevas estas semanas en la península? Muy bien, la verdad que muy contento, yo lo decía, cada día que pasa, cada partido que voy jugando, tengo más claro que hice bien elegir el salir de casa, como decía, no me daba cuenta, pero yo no estaba contento, estaba triste, para mí hubiese sido muy fácil quedarme ahí, porque al final yo tenía ganado casi que a la afición, estaba conmigo, iba a tener muchos minutos, y al final yo creo que era engañarme a mí mismo, engañar a la gente, yo creo que tenía que salir, he salido, estoy muy muy contento, como decía, y solo pienso aquí en fútbol, todo el tiempo, en divertirme, en cumplir con los objetivos, y en que la gente esté contenta conmigo. ¿Y en qué puede ayudar eso, de tener de Cicerone a un canario como, y también gran canario como Manuel Pablo, que lleva aquí muchísimos años? Hombre, ayuda muchísimo, porque bueno, al final uno se fija también en la trayectoria que ha tenido aquí en el Deport, como ha sido una persona muy querida, las veces que vine a jugar aquí que coincidía con Valerón de compañero, también veía como la gente lo quería, al final te das cuenta que el gran canario, el canario aquí es muy apreciado, y mucha gente, bueno, por la calle me va diciendo, que todo buen Deport tiene que tener algún canario que haga las cosas bien, y por ahí es muy contento que la gente piense eso, y que me reciba también como están haciendo. Vale chicos, muy bien. Gracias.